Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, una noche loca Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo,, tener contigo una noche loca Hoy modelo Ay besateigos Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Be the slip, slip, word upon your lip, lip Rather that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it feels when I break the chains Whatever it takes You take me to the top, I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do what it takes I feel it being typical Looking at my body feeling miserable Always hanging on to the visual I wanna be invisible The voice, the voice Oh my goodness That's my body feel like That's my body feel like Whip, whip Pull me like a racehorse Pull me like a ripcore Break me down and build me up I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip Better that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it feels when I break the chains Whatever it takes You take me to the top, I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do what it takes Hypocritical, statistical Don't wanna be the parenthetical, hypothetical Working onto something that I'm proud of Out of the box, an epoxy to the world And the vision we've lost I'm an apostrophe I'm just a symbol to remind you that there's more to see I'm just a product of the system A catastrophe, and yet a masterpiece And yet I'm half diseased And when I am deceased At least I go down to the grave and die happily And leave the body of my soul to be a part of me I do what it takes Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it feels when I break the chains Whatever it takes You take me to the top, I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do what it takes Dirty looks from your mother Never seen you in a dress that color No, it's a special occasion Not invited, but I'm glad I made it Oh, let me apologize I'll make up, make up, make up, make up All those times All those times Your love, I don't wanna lose I'm begging, 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 begging I'm begging you Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait, can you turn around? Just wait, can you come here please? Cause I wanna be with you Wait, can you turn around? Can you turn around?